...y construir una democracia verdadera, una democracia que conquistara la igualdad y que le dieran más que libertad de expresión únicamente sobre la base de una democracia que educara al pueblo. El pueblo tuvo una gran esperanza, pero la esperanza fue traicionada por un pacto que se hizo en Nueva York y luego se refrendó aquí con el pacto de Punto Fijo, que fue el pacto que hizo la burguesía de fe de cámaras con la cúpula de los partidos que traicionaron al pueblo, Acción Democrática y Copey y el imperialismo estadounidense que le dio la bendición a esa traición. Bueno, las luchas que vinieron después fueron cruentas, miles de desaparecidos, torturados, toda una juventud sacrificada y nuestro pueblo nunca dejó de luchar. Del 23 de enero del año 58 al 4 de febrero del año 92, bueno, pasaron 32 años, 34 años y nuestro pueblo nunca dejó de luchar. Y el 4 de febrero, cuando insurgió la juventud militar bolivariana, llevaba en sus banderas las banderas del pueblo de Hugo Trejo y de Fabricio Ojeda. Del coronel Hugo Trejo, líder militar de la juventud que se alzó contra Pérez Jiménez. Y de Fabricio Ojeda, líder civil, joven periodista que representó la esperanza popular de una democracia verdadera. Así que el comandante Hugo Chávez, cuando insurge el 4 de febrero, insurge con la bandera de la democracia verdadera, de la constituyente, de la independencia, insurge contra el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional. Y de allí comenzó a gestarse la gran revolución que después terminó cuajando con la victoria del 6 de diciembre del 98. 40 años pasó para que el pueblo se quitara encima la traición que la clase política, la oligarquía y el imperialismo se hizo el 23 de enero del año 58. Lo que se llamó el espíritu del 23 de enero fue traicionado por la burguesía. Vemos a las personas de las barriadas asomadas así, atentos a lo que está pasando en las calles de Caracas. Y muchos hablaban sobre el respaldo que da al presidente Hugo Chávez en este proceso, sobre todo en la democracia. ¿Qué ha pasado en la conciencia popular de los venezolanos? Bueno, yo te podría decir que este es el pueblo de Chávez. Este es el pueblo que ha formado comandante Hugo Chávez. Un pueblo consciente, un pueblo que se moviliza siempre. Esta movilización no solamente es una exigencia física, caminar 5 kilómetros, 6, no. Esto demuestra no solo el músculo físico que tiene el pueblo, sino el músculo ideológico, el músculo moral, el músculo ético, la fortaleza de ideas, de convicciones. Este es un pueblo que tú lo ves, son los humildes de los humildes. Este es el pueblo heredero de Bolívar, de Zamora, de Huacaipuro. Este es el pueblo que fue traicionado hace 55 años y que aquí está reivindicado por un liderazgo que nos enseñó un valor fundamental, la lealtad al pueblo, la lealtad a la historia. Un valor que nosotros hemos llevado a lo más alto del altar de la patria, la lealtad a Chávez. Así que este es el pueblo que ha formado, este es el pueblo de Chávez, este es el pueblo de Fabricio Ojeda, el pueblo de Hugo Trejo, este es el pueblo de Bolívar. Los más humildes, hoy un pueblo educado, con conciencia política, un pueblo organizado, un pueblo que se ha crecido en las circunstancias de nuestra historia. Tú le puedes preguntar a cualquier hombre y mujer que está en la calle, ¿por qué está en la calle? Y te dará razones de profundidad, de peso. Este pueblo está cansado ya de las traiciones. Y el presidente Chávez nos ha educado en el valor supremo de la lealtad. Y nosotros estamos derrotando la traición histórica que se hizo contra este pueblo. Y por último, ¿hacia dónde va el pueblo venezolano? ¿Cuál es el futuro del pueblo venezolano? Un futuro que usted acaba de decir, un ciudadano con mucha conciencia política. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros vamos hacia el socialismo, hacia la felicidad verdadera, hacia la democracia verdadera, hacia la libertad suprema. Nosotros vamos hacia la construcción de una sociedad estable, de paz, de una sociedad que solamente tiene un nombre, el socialismo. Hacia vaya a nuestro pueblo. En palabras del vicepresidente ejecutivo de la república que se moviliza por este punto, recordemos 5 kilómetros va a recorrer hasta el 23 de enero, en compañía de los ciudadanos que desde muy temprano estaban bien atentos a esta movilización. El presidente de la Asamblea Nacional, para que nos hable, le hace una pregunta al vicepresidente acerca de qué ven estas miradas de los ciudadanos. Los ciudadanos que hoy dicen que respaldan a la democracia de Hugo Chávez. Pero una de las cosas que uno ve es compromiso, ve conciencia, pero además la conciencia de clases escondidas durante muchísimo tiempo. El pueblo de Venezuela, así como está hoy aquí en este recorrido que estamos haciendo nosotros, está en toda Venezuela. Recordando el 23 de enero, no como ha querido la burguesía venezolana y la oligarquía venezolana, no, que es el inicio de la democracia, no, aquí no había democracia. Democracia que ha habido desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia de la república. El 23 de enero el pueblo y la fuerza armada salieron y fueron traicionados por los liderazgos de ese momento, por los intereses transnacionales, por los intereses imperialistas y por la burguesía nacional. Hoy el pueblo está en la calle, no solo recordando que más nunca había traición. Chávez, mira, lo que ha ocurrido ahora, recientemente, acaba con la historia de las traiciones en Venezuela. Lo que ocurrió en el 2002, cuando el pueblo recuperó la presidencia y se la entregamos al presidente Chávez, lo que está ocurriendo en este momento, acaba con las traiciones. ¿Qué esperaban ellos? Bueno, que sectores que apoyan la revolución de alguna manera, llegaran y estuviéramos peleando, no, al contrario, estamos muy unidos, cumpliendo las instrucciones que dio el comandante Chávez. Estamos apegados total y estrictamente al mandato que el comandante Chávez nos dio el día 8 de diciembre públicamente, pero que además en privado nos ha venido dando a cada uno de nosotros sobre las tareas que debemos ejecutar. Se acaba la historia de las traiciones hacia el gobierno, hacia un gobierno, en este caso el gobierno del comandante Chávez, pero también con Chávez se acaba la historia de las traiciones de los gobiernos contra el pueblo. Yo le preguntaba al vicepresidente, ¿hacia dónde va el pueblo venezolano? Este pueblo venezolano que ustedes han repetido en diversas oportunidades que ha cambiado su conciencia política, ¿cuál es el futuro del pueblo venezolano? No, yo creo que mira que es un fortalecimiento de la unidad nacional, de la verdadera unidad nacional del trabajo que debe haber entre cada uno de nosotros para tener una patria hermosa, tal cual el presidente lo ha dicho, que ha sido el sueño, bueno, de esta revolución, inspirado en Simón Bolívar, inspirado en Simón Rodríguez, inspirado en Ezequiel Zamora. Una lucha de años, mira cuántos mártires acabamos de encontrar ahorita los restos de Noel Rodríguez, asesinados por Acción Democrática, por COPEI, en este caso, los asesinados por Acción Democrática, los asesinados por la Cuarta República, eso no era democracia, hermano. Ahorita aquí hay una gran conciencia del pueblo, por eso está en la calle hoy, manifestando el pueblo, para que más nunca haya traiciones hacia el pueblo en Venezuela. Te habla de esas traiciones, diputado, y hay intenciones de planes desestabilizadores, ¿cree que esto suceda en Venezuela? No, eso no va a ocurrir más nunca, hermano, más nunca, más nunca va a ocurrir aquí en Venezuela que haya una traición contra el pueblo, con los liderazgos revolucionarios que hay en este momento, hay un gran compromiso de entrega, mira, aquí cada uno de nosotros tiene su historia de lucha en estos años, pero una cosa que marca todo lo que estamos aquí con el presidente Chávez es la constancia y la lealtad del presidente Chávez. Más nunca habrá traiciones a un gobierno revolucionario como el de Chávez, más nunca habrá traiciones hacia el pueblo. Y este pueblo saldrá a la calle a reclamar tal cual lo hizo un 27 de febrero, tal cual lo hizo el 11 de abril, el 12 de abril, que ellos están ahora invocando en este afán de generar discurso, generar algún plan desestabilizador, invocando el 333 y el 335 de la Constitución General. La única vez que esos artículos se activaron de esta Constitución fue precisamente el 13 de abril cuando el pueblo desconoció unas autoridades que no eran legítimas y le devolvió la presidencia al comandante Chávez. Muchísimas gracias, diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Eduardo Cabello, el vicepresidente Ejecutivo de la República, en este recorrido que estamos realizando en vivo y directo, cada kilómetro, cada centímetro de las calles de Caracas tienen una historia básicamente sobre ese 23 de enero, hace 55 años, que marcó la historia de los venezolanos y que hoy los venezolanos, como ellos mismos lo han dicho, han rescatado lo que es la democracia.